Hola amigos y amigas, mi nombre es Rodrigo Díaz, yo soy violonchelista, profesor del Departamento de Música y trabajo en la Administración y Gestión de la Orquesta Sinfónica Regional Universidad La Serena. Hola, quisiera hablarles de la orquesta. Primero les tengo que contar que en todas las tradiciones culturales o en su gran mayoría existen las orquestas que son agrupaciones de conjunto. Están las orquestas chinas, también hay orquestas en el norte de África, en el sur de África también hay orquestas de percusión, en Java están los gamelanes que son un conjunto de teclados muy especiales. Y también en la cultura andina, también uno puede encontrar agrupaciones de instrumentos de caña, etc. Acercándonos a nuestra tradición occidental que fue transferida a nuestro continente, la palabra orquesta, sus significados etimológicos, ¿de dónde proviene? La palabra orquesta viene del griego y está relacionada con el teatro, la comedia, el drama, la tragedia. Y la palabra orquesta nos viene del griego orquestra, orquestra, de orquestrais, danza y de su sufijo tra, lugar. El teatro griego era un teatro que era circular, que tenía un escenario y a eso se le llamaba orquestra, lo que estaba al interior del teatro. Y en el escenario se instalaba el coro, que era el que recitaba, cantaba, recitaba, utilizando diferentes pies métricos. De esa manera surge en Occidente una fusión de disciplinas artísticas. Fue necesario acompañar al que cantaba y recitaba y de ahí nace la cantata. Después era necesario fundir lo que hacía el teatro con el canto, con la música y ahí aparece la ópera. Entonces hay una fusión de artes que se llaman las artes de la representación escénica. Hoy día las artes de la representación escénica son la música a través de la orquesta, el teatro y la danza. En sus diferentes tradiciones, sean modernas o la cita al ballet clásico. La tradición orquestal, también en Occidente, hace evolucionar su sonoridad a través de nuevos instrumentos y nuevas necesidades del compositor. De esa manera, las orquestas que tocaban en el Renacimiento eran muy diferentes a las orquestas actuales. Se fueron reemplazando instrumentos, se fue optando por una orgánica instrumental que es la que nosotros conocemos hoy día. Que son los instrumentos de cuerda, violines, violas, violonchelos con trabajo. Instrumentos de viento en sus dos familias, de madera, flauta, oboe, clarinete y fagot. Y los instrumentos de metal, de viento, trompeta, corno y trombón. Y se le agregó desde hacía muchos años la tradición de tener instrumentos de percusión. En este caso, el timbal. Y posteriormente comenzaron a aparecer los instrumentos de metal que provenían de la tradición turca. Que hasta el día de hoy son los que mejor tañen los instrumentos de metal para platillos, etc. Entonces, con esto solamente me queda despedirme. Invitarlos a que se mantengan siempre en conexión con nuestra página web www.sinfonicalaserenas.cl Y que cuando normalicemos nuestras actividades en un escenario puedan visitarnos y podamos disfrutar de nuestra música. Muchas gracias.